Muy buenas, ¿qué pasa? Empieza el mundial de ciclismo y como siempre vamos a hacer un seguimiento completo igual que lo hemos hecho en la Vuelta a España y en el Tour de Francia y porque no lo empecé a hacer en el Giro, pero para el año que viene también lo vais a tener en el Giro así que ya sabéis, suscribiros para que no os perdáis nada de lo que pasa en el mundial de ciclismo en Noruega y así os vais enterando de todo porque voy a ir subiendo vídeos y comentando un poco todo igual que he hecho con el Tour de la Vuelta como os he dicho Antes de comenzar el vídeo os quería comentar una cosa, si os fijáis en el nombre del perfil ahora ya no está solo Danny Fitts sino puesto Danny Fitts ciclismo ¿Por qué? Porque como ya os he comentado en otros vídeos, estaba haciendo vídeos de ciclismo, estaba haciendo vídeos de fitness y he decidido crear otro canal aparte para que ese canal se dedique al fitness y este canal se dedique solamente al ciclismo porque prácticamente de los 2.500 suscriptores que somos ahora mismo, un poco más, prácticamente 2.200 seréis por el tema del ciclismo así que dejamos este canal para ciclismo y hacemos el otro para contenido fitness que aunque algunos lo veis lo dejamos ahí ¿Que queréis suscribiros también a ese para aprender cosas de fitness, de salud, de alimentación y demás? Os voy a dejar aquí arriba y abajo en la descripción del vídeo el enlace al canal que es igual Danny Fitts pero fitness Este es Danny Fitts y Quimo y ese es Danny Fitts fitness Aparte he subido el vídeo de las tortitas de avena que sirve muy bien si vais a coger la bici y vais a hacer algún tipo de deporte es uno de los mejores alimentos que podéis tomar así que mirad el vídeo que es uno de los vídeos de este canal que más visitas ha tenido de contenido fitness pues digo pues lo voy a subir allí y así hacemos de estreno ese vídeo suscribiros al canal ese si queréis y ver este vídeo porque os va a venir muy bien que por cierto el vídeo me da un poco de vergüenza porque como fue uno de mis primeros vídeos el vídeo es un poco soso pero bueno echarle un vistazo y así también os reís un poco y vamos con el tema que nos ocupa vamos a comentar los ciclistas colombianos y ciclistas españoles que van a participar en este mundial de ciclismo en Noruega en la ciudad de Bergen y os voy a comentar un poquito para que más o menos estéis en situación de lo que podemos esperar y demás pero vamos la verdad es que no venimos con demasiadas opciones ni los colombianos ni los españoles para llevar medallas pero bueno vamos a desarrollarlo un poquito y lo comentamos y como siempre en los comentarios me podéis poner lo que queráis con educación y respeto como siempre dijimos y comentamos un poco de las posibilidades que veis ustedes al igual que las que veo yo voy a comentar prácticamente ciclismo masculino porque el femenino no lo comprendo tanto y no me voy a poner a hablar de algo que no entiendo demasiado la verdad que este año lo voy a ver un poco más e iré subiendo también cosas relacionadas con el ciclismo femenino una vez que vaya aprendiendo yo también cosas de ciclismo femenino los ciclistas colombianos que van a hacer la prueba de rutas de 267 kilómetros que sobre todo va a ser lista para los sprinters son los que os comento en primer lugar y como líder del equipo está Fernando Gaviria porque es el que tiene más posibilidades de los que lleva es el mejor sprinter colombiano y es el que puede tener algo de posibilidades esprintando fuerte sorprendiendo un poco quizás puede llevarse medallas pero en principio no es el favorito aunque es un buen sprinter y puede dar la sorpresa o si lo lanzan bien y demás nunca se sabe es una prueba larga y puede ser que tenga opciones lo van a acompañar Rigoberto Urán Sergio Luis Henao Nayo Quintana Sebastián Henao Yablison Pantano Jonathan Restrepo Sebastián Molano y Nelson Andrés Soto y vamos a ver las posibilidades sobre todo de Gaviria aunque puede haber fugas y puede ser que las fugas lleguen a buen puesto pero vamos, está complicado porque los equipos de los sprinters, las selecciones de los sprinters van a tener la carrera bastante controlada y lo que van a intentar es que nadie se pase de listo pero bueno, Fernando Gaviria tiene a Yablison Pantano que puede hacer de lanzador al igual que Sebastián Molano puede que ellos dos se puedan meter ahí en la lucha para lanzarlo bien, tenerlo bien colocado y que pueda hacer algo pero la verdad es que ahora mismo está complicado aunque es un ciclista rápido van ciclistas de gran nombre y bien fuerte y está complicado pero bueno, como os he dicho, nunca se sabe y vamos a estar ahí expectantes porque puede pasar de todo respecto a la contrarreloj por equipo va a tener un participante colombiano que va a ser Yablison Pantano que irá con el equipo Trek y va a poder también correr esas pruebas y respecto a la selección española de ciclismo, la verdad es que está bastante complicado que consigan alguna medalla es verdad que el Movistar como equipo de ciclismo puede tener posibilidades pero está complicado pero quizás un bronce o un cuarto o quinto puesto puedan conseguirlo pero más de eso no creo que pueda pasar en la contrarreloj masculina está Jonathan Castroviejo que también podría hacerlo bien pero igual está bastante complicado que pueda conseguir algo en la contrarreloj porque acaba con una subida bastante potente que eso va a hacer que los grandes escaladores que van bien en contrarreloj tengan bastantes opciones pero bueno habrá que ver qué se puede hacer y en la prueba de ruta pues la verdad es que las posibilidades son mínimas porque el gran ciclista español para esta carrera que es Alejandro Valverde está lesionado y ahora mismo los que están ahí es Luis Leon Sánchez o Jesús Herrada pero vamos que una escapada o que intenten sorprender pero es que está bastante complicado también van a ir Gorka Isaguirre, Marc Soler, también Tela Cruz pero vamos lo que os he dicho que en la prueba de ruta poquito donde parece que puede haber más posibilidades de medalla es en la categoría Sub-23 donde Cortina, Iván García Cortina puede que consiga esa medalla y vamos a estar todos pendientes porque es un ciclista rápido que va bien y puede hacer daño y conseguir algo pero bueno también esto es muy relativo y está todo un poco en el aire así que lo veremos ahora sí pase lo que pase voy a hacer vídeos sobre el mundial lo voy a llevar íntegramente igual que he hecho con la vuelta y el túnel mundial para que os enteréis de todo y pudierais ir subiendo los vídeos dejadme en los comentarios que es lo que pensáis recordad suscribirse al canal, darle al like y compartirlo y como siempre nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!